Buenas tardes. En primer lugar, creo que deberíamos darle las gracias al Partido Popular y a Ciudadanos por haber dado a conocer al país la sección 31, que era una sección, digamos, del montón, que no era muy famosa. Y creo que tras este debate presupuestario está bastante en boga y, desde luego, creo que se ha repetido de forma sistemática por muchos de los oradores que han pasado por esta tribuna. Esta sección, que se denomina gastos de diversos ministerios, era la sección en la que tradicionalmente se ha residenciado la cuantía conocida como margen de negociación en sede parlamentaria. En algunos años ha alcanzado hasta 194 millones. Pero no tenemos que irnos tan lejos. En la última tramitación de presupuestos, precisamente esa partida contaba con una dotación de 40 millones. Pero este año, precisamente este año, cuando la pluralidad es más amplia en esta Cámara, encontramos la dotación más pequeña de los últimos años, concretamente 15 millones. Así que, bueno, entendemos que este es el concepto que tiene el Partido Popular del pluralismo político y del papel que tiene esta Cámara en esta función tan eminentemente propia parlamentaria como es la de aprobar los presupuestos desde el nacimiento de los Estados modernos. Y, bueno, si así lo entiende el PP, parece, en cierto sentido, hasta con cierta lógica. Pero es verdad que extraña que Ciudadanos, tan defensores del liberalismo, ha olvidado que esta función crucial, esta fue una de las funciones cruciales con las que se levantan los primeros parlamentos modernos frente al absolutismo. Y es que, bueno, el liberalismo no es solo una cuestión de marca, también hay que ejercerlo. Y porque no solo era una cuestión de poco margen que había en esta partida, sino que el Partido Popular pretendía, a través de su delegación naranja en el Congreso, cecenar el debate de estas más de 4.000 enmiendas que muchos de los grupos parlamentarios habían presentado en ejercicio de la soberanía de esta Cámara. En fin, el problema es que tanto el PP como Ciudadanos dicen que era imposible presentar enmiendas de esas cuantías, pero ellos en su práctica parlamentaria lo han hecho. El Partido Popular, en los últimos presupuestos, presentaban enmiendas de más de 60 millones con una partida que decía tenía 40. O el propio Ciudadanos presentaba enmiendas por 100 millones a cargo de esta partida con 15. Es un poco extraño el atribuir a otros grupos determinadas prácticas que los mismos grupos han ejercido en estos tiempos. Finalmente, bueno, el debate se llevó a cabo. Es verdad que el rodillo pasó de PP, Ciudadanos y PNV. Y, bueno, es verdad que habría que plantearse cómo lo abordamos para el siguiente periodo. Pero, concretamente, por bajar a otras secciones, porque en este debate se acumulan muchas secciones, vamos a aterrizar en la 32 y la 33, que son secciones que se refieren respectivamente a otras relaciones financieras con entes territoriales y a los fondos de compensación territorial. Antes de entrar a analizar nuestras enmiendas concretas, un apunte. Nos parece que se ha repetido también el debate a principios de la mañana, que el sistema de financiación sobre el que se enmarcan toda la concepción de estas secciones se encuentra sobre una base de una financiación autonómica que nos parece agotada y también sobre una financiación a los entes locales raquítica. Al ya débil desarrollo constitucional se suma el horror de la legislatura anterior del Partido Popular, en la que se ha tratado de convertir a los ayuntamientos en delegaciones administrativas sin autonomía. Nosotros, señorías, defendemos unas ciudades vivas que tengan capacidad para atender las necesidades de sus vecinos y de sus vecinas y para eso es necesario modificar la ley de base del régimen local, la ley de haciendas locales y no estar pendiente cada año a lo que, graciablemente, Madrid quiera otorgar a uno o a otro lado. Eso es más propio de regímenes que recuerdan a monarquías absolutas que a un sistema y un régimen descentralizado y democrático como es el nuestro al que tenemos que defender. Y, dicho eso, aterricemos también a las enmiendas concretas en esta sección. Por un lado, hemos presentado un grupo de enmiendas destinadas al transporte terrestre, en concreto una dotación destinada a la línea T2 de Metro Valencia, que conecta la ciudad de Valencia con el barrio de Nazaret, para ayudar a poder culminar la inversión realizada y poder ponerla en funcionamiento. También una segunda enmienda destinada a garantizar la financiación del transporte público en aquellas localidades que no tienen financiación específica. Esta enmienda tiene por objeto que la abordación del Estado en esta partida llegue a la dotación del año 2011. Y es que es la propia ley del régimen de haciendas locales la que recoge el derecho a percibir esta subvención. Considerando, además, el carácter estratégico de esta partida, debería no solo tener como base la financiación del 2011, sino que tenemos que pensar en mucho más, teniendo en cuenta, además, los grandes restos actuales, como el aumento de la demanda, la necesidad de abordar de forma seria el cambio climático y la necesidad de renovar la flota en muchas ocasiones. Una tercera enmienda relacionada con el ámbito del transporte se refiere al desarrollo de una red rural de transporte sostenible, al estudio de una red rural de transporte sostenible. Comunidades como Galicia presentan un carácter singular por la dispersión de su población y pequeño tamaño de los núcleos urbanos, y esto dificulta la prestación de servicios públicos de transportes de calidad y cobertura suficientes. Por ello, es necesario efectuar, como digo, este plan, que diseñe un sistema de transporte público que resulte viable y sostenible. Luego hemos presentado otro grupo de enmiendas concernentes al área metropolitana de Barcelona. Aquí, en realidad, estas enmiendas lo que tienen por objetivo es cumplir la legalidad, cumplir la ley, por un lado la ley de haciendas locales y, por otro, la ley del régimen especial del municipio de Barcelona. Estamos hablando de un área metropolitana que agrupa a 36 municipios, afecta a 3.200.000 habitantes. Y existe una obligación por parte del Estado de una dotación anual de 4,3 millones que se lleven cumpliendo desde el 2011. Por lo tanto, nosotros aquí lo que venimos a poner encima de la mesa es la compensación de esta deuda acumulada y la actualización de la que correspondería al ejercicio presente. Y luego, para finalizar, otro grupo de enmiendas que tratan de compensar la ausencia de financiación suficiente a municipios más pequeños y establecer sistemas diferentes de cooperación local, como, por ejemplo, la creación del Instituto de Investigación de Desarrollo Rural de la Serranía Celtibérica o, por ejemplo, el proyecto de captura de CO2 en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 de la Fundación de la Ciudad de Energía en Ponferrada. Es un centro que está dotado de tecnología de punta a nivel mundial, pero que no tiene proyectos por falta de iniciativas del Gobierno. Y diferentes actuaciones también en ayuntamientos concretos de León y Guipúzcoa. Sin más, esperamos que se puedan tener en consideración estas enmiendas y que podamos mirar más allá, mirar a largo plazo para cambiar este modelo de financiación centralista y trasnochado. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Urtano.